Forma parte de los músculos posteriores del antebrazo. Se origina en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea para insertarse mediante un tendón que pasa por debajo del retináculo de los extensores en la cara dorsal de la farange distal del pulgar. Su acción principal es la de extensión del pulgar y participa en la extensión e inclinación radial de la muñeca. Para hacer un autoestiramiento, el paciente lleva el hombro hacia una ligera flexión con el antebrazo en posición neutra y el codo extendido. Luego, cierra la mano con el pulgar incluido y lleva la muñeca a una desviación cubital. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces.